Oscar de Los Santos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Gracias a usted por estos minutos. Bueno, queríamos comenzar haciendo un análisis de lo que es la gestión actual, así en Maldonado, ¿qué piensa de la administración de Enrique Antía? La administración de Antía y el Partido Nacional se han caracterizado en estos últimos dos periodos por gastar más allá de las posibilidades duplicando el déficit. Pasaron de 48 a 93 millones de dólares en el 2015 y el 2019 y el proyectado del 2025 es del orden de 200 millones de dólares. Y si le sumamos el costo financiero que esto tiene, sin amortizar la deuda, la diferencia entre la que ellos tomaron deuda que fue unidad de indexadas, el Estado por encima del valor del dólar que se planchó y de la inflación, estamos pagando por año unos 530, 580 millones de pesos en el 2022 según la rendición de cuentas, y en el 2025 se va a 850 millones de pesos. Tenemos una tendencia financieramente muy comprometida, con un partido nacional con mayoría de especiales que le ha permitido gastar plata sin asumir la responsabilidad, hipotecando próximos gobiernos, y que a su vez se ha hecho cargo de algunas cosas como el realojo del Kenia, endeudándose, la recuperación del puente de la Barra, endeudándose, y una serie de inversiones sobre el hacendamiento con un retiro de la inversión del gobierno nacional, fruto de los recortes que abandonaron a tener un fuerte impacto en materia de salud, con recortes de medicamentos, recién este año pasado se hizo una nueva licitación. En políticas sociales donde Banglorian de jornales solidarios, que es un instrumento que propuso el Frente Alto en el 2002, y que ya es insuficiente desde el punto de vista de política social e inclusión social, con un departamento que aparece con jugarismos muy altos en materia de ocupación, pero crece vertiginosamente el trabajo informal, porque en esas inversiones no hay proyectos de desarrollo estratégico, porque el rubro cero se sigue subiendo a un cargo de confianza de 20 millones de dólares más de lo que ha gastado el Frente Amplio, solo un cargo de confianza. Si uno suma, a su vez, mecanismo de ascenso encubierto, subrogaciones, recontrataciones, es decir, el manejo del quintalismo en la estructura de mando de la Intendencia, unos 700 trabajadores y trabajadoras se van a llevar en este quinquenio entre salario, aportes y pago de licencia, y aguinaldo, 2.300 millones de pesos, es hora de unos 55 millones de dólares, y que a su vez contrata como con la fundación a ganar, gastando cifras que al momento no tenemos hoy, pero en su momento fueron de 5 millones de dólares por año. Oscar, ahora una doble consulta. Por un lado, en esta rendición de cuentas, que además fue muy grandilocuente la presentación, allí adelante de un montón de invitados, dos horas en las que habló Antía, él repitió en varias oportunidades esto de la angustiante herencia que venía en realidad de la administración pasada, del Frente Amplio al Frente de la Comuna, y por otro lado ahora mencionamos, por ejemplo, del realojo del asentamiento Kennedy, algo que entiendo que el Frente Amplio acompaña, decías, bueno, lo hicieron con endeudamiento, ¿había otra forma de encararlo? Quiero, a ver, primero, en la rendición de cuentas, el Intendente Antía habla de la herencia maldita, instalando una mentira como verdad absoluta, pero hay que referirse al documento del Tribunal de Cuentas, por ejemplo, de la República. Y el propio informe de la Intendencia, abandonado que eleva en la rendición de cuentas del 2015, donde ese déficit era de 48. Pero, como Antía no te permitió mentir, dijo 93, 93, herencia maldita, herencia maldita, después dijo, vamos a licuar esta deuda con un déficit financiero, tomando un fideicomiso financiero, de 93 millones de dólares, que lo hizo en el propio 2020, con la idea de recuperar la capacidad de inversión de la Intendencia. Bueno, tomaron el fideicomiso financiero, con ese costo financiero que estaba hablando, por la moneda, el tipo de cambio que lo tomaron, por la moneda de tomar, por la unidad indexada. Pero, a su vez, otro fideicomiso financiero de 48 millones de dólares, para el realojo del KENI, 55 están hablando ahora, y ahora un nuevo fideicomiso de inversión en obras por 45 millones de dólares. Cuando uno suma eso, esta toma de crédito, toma los costos financieros, el déficit sube a más de 200 millones de dólares y vuelve a duplicar en el 2015, y en el 2015 duplicó el del... Perdón, vuelve a duplicar el 2019 bien, en el 2019 duplicó el del 2015. Con respecto al realojo del KENI, lo tiene que haber hecho el Estado Nacional, ¿no? Por lo menos haber participado. Ese repliegue, ese retiro de la intendencia del territorio abandonado del Gobierno Nacional, del cabezado pueblo, doctor Alcácer Pou, es una característica que a su vez se ve en la falta de planes de vivienda, en políticas sociales, se nota esencialmente en las inversiones donde el Ministerio de Transporte no ha hecho inversiones, y la intendencia ha asumido con mucha soberbia al resolver el puente de la barra y hacer un nuevo trazado, un nuevo puente, pero dicta mucho esto de lo que fueron las inversiones en los gobiernos nacionales del Frente Amplio. Ahora están hablando de un fideicomiso financiero de OCE para obras de saneamiento y de agua. Cuando se creó la UGB en Maldonado, en 10 años, hicieron las obras que no se habían hecho en 50, y desde que asumió este último gobierno antiga y el doctor Alcácer Pou a nivel nacional, las inversiones en Maldonado son cero. Están hablando ahora y futuro, de que no hay un nuevo endeudamiento. Llama un poco la atención que justamente el gobierno de la calle Pou le transfiera pocos recursos justamente a la intendencia de Maldonado. Bueno, yo creo que hay alguna interna, ¿no? No solo en eso, en el turismo hay un reclamo sostenido de los sectores vinculados a esta actividad de la necesidad de declarar la emergencia turística, pero en propia pandemia y posteriormente en el desarrollo de esta actividad fundamental de Maldonado y el gobierno nacional ha sido presidente, salvo la revolución del IVA, las pequeñas y medianas empresas de la unidad productiva han entrado en colapso y se avecina una temporada muy compleja por la situación en la Argentina. Yo creo que la calle Pou y el heredismo premian a sus aliados más directos y de alguna forma le hacen sentir la presión a aquellos que están en contra y de su vez el grupo de los intendentes más el ministro García que ha tenido varias presencias en el Maldonado para anunciar cuestiones menores pujan por el liderazgo del partido nacional y el costo de eso lo pagan los ciudadanos y ciudadanas de Maldonado con más pobreza infantil con más gente en situación de calle y con un crecimiento vertiginoso del trabajo informal. Es llamativo a su vez que en Maldonado con una bancada de la coalición gobernante de cuatro legisladores el cinco que tiene el departamento no haya logrado pujar por mayores recursos con equidad no estoy hablando de tratamiento preferencial pero Maldonado va a crecer quizás el censo hecho supere inclusive las expectativas que nosotros tenemos de la población que recibe permanentemente en el departamento de Maldonado y la demanda de servicios y de condiciones para generar una sociedad más igualitaria porque así como crecen los autos de alta gama la inmoblería crece también un sector financiero que se aprovechó de este tipo de endeudamiento y de la recuperación de activos el intendente en esa rendición de cuenta se jacta de haber recuperado cuarenta y pico millones de dólares de deudores lo que no sabemos cuánto le pagó al privado y sigue siendo el sistema financiero y el sistema especulador con grandes decepciones a un núcleo muy reducido de empresas que son los malladores del gobierno de Antía y a lo mejor tiene una canasta de alimentos secos unos jornales solidarios que termina pagando el Estado Nacional no se capacita gente no se forma gente para la demanda del futuro y lo dice tan pomposamente el maldonado social que da vergüenza cuando trata de ubicarnos a los ciudadanos y ciudadanas y está pensando en el maldonado del 2050 creo que deshonestamente no está pensando el costo que le está dejando su sociedad donde tendrá que priorizar otro problema la primera infancia en primera instancia el tema de las médicas que fue un gran escándalo porque hijos de jerarcas fueron denunciados por aceler los jerarcas los judíos no tienen nada que ver pero la utilización del Estado con una máquina una máquina un aparato del clientelismo político en condiciones cuasi feudales del manejo del Estado y la relación con la sociedad en un poder cuasi monopólico del partido nacional no obliga a la izquierda a empezar más que en el 2050 en el 2030 cual es el departamento que tendremos que generar una base para un nuevo proyecto de desarrollo que acabe con el clientelismo que redistribuya los ingresos y que manteniendo la necesidad de la inversión privada limite la ganancia exuberante que tenía un sector muy reducido mal o no que se ha llevado buena parte de esa renta Oscar ahora mencionabas el tema de las designaciones directas y justamente ir desde el Frente Amplio en Maldonado se han preguntado si en la intendencia de Maldonado no puede hablarse de otro departamento como Salto Grande como lo que pasó en Salto Grande Salto Grande es una bicoca al lado de acá el día en un Facebook publiqué una nota de un compañero de Salto pero este la intendencia de Maldonado tiene casi el casi el doble de cargo de confianza que nosotros teníamos pero a su vez utiliza de forma encubierta los ascensos encubiertos porque ya hablaba de subrogaciones y otras formas de ascenso encubierto pero cuando mencionaba de que va a gastar en el orden de 20 millones de dólares más que el Frente Amplio en cargo de confianza es la mitad casi lo que costó el reloj del Kennedy es casi la mitad del déficit que nosotros dejamos si a eso se le agrega esos aumentos de grado aparte de los cargo de confianza que tiene derecho el intendente a hacerlo el incremento en los gastos de funcionamiento y el no cobro de retorno por mayor valor en un momento expansivo de la industria de la construcción donde los gobiernos de Frente Amplio se planteó un impuesto para aquellos suelos que se caracterizaban para poder construir en la altura y que eso significaba que parte de esa pluralidad fuera un fondo que lo administraba la interacción y la Junta para la tierra urbanizar y construir vivienda el mayor de los mayas de oro en el mundo no se han hecho en la América ¿no? Oscar antes de seguir avanzando este detenernos un poco en las contrataciones directas ¿no? porque según la última rendición de cuentas que se presentó en el Parlamento este y recabando los datos de la Oficina Nacional de Servicio Civil un 8% de contrataciones directas tendría Maldonado en realidad está después de Montevideo con los departamentos que tienen menos contrataciones directas Sí, a mí me llaman los datos la atención esos datos este habría que que investigar lo de DIL y lo de Frente Amplio que están haciendo con la información que tienen y a través el acceso solicitando para la justicia a través de la ley de acceso de información tenemos información pero el Maldonado del Intendente con la anuencia de la Junta del Partido Nacional tiene derecho a contratar de forma directa a quien se le ocurra un 30% de los trabajadores y en los concursos que se han llamado lo que no hemos encontrado en obreros en inspectores y otros servicios que hacen la lista de apelación del concurso y el otro día me decía un trabajador yo estaba en el lugar séptimo para ingresar pero llamaron el que estaba en el lugar 20 porque era amigo de un gobernante entonces en realidad lo que tú decís es que se hace concurso pero después se modifican no se respetan los resultados violenta y se empieza a notarse y empieza a generar molestia en la sociedad y la fundación a ganar y otros mecanismos de ingreso para tareas que muchas veces no tienen que ver con la inserción del trabajador o los jornales solidarios o un mecanismo de contrato a través de terceros para realizar actividades nosotros contratábamos con la cámara empresarial para hacer los aportes cuando construíamos vivienda a través de mecanismos de concursos se ingresaba acá se ingresa de forma directa no hay concursos pero en la fundación a ganar hay funcionarios que realizan tareas en la administración pública contratados a través de un privado una cosa absolutamente extraña favoreciendo favoreciendo a los militantes del partido nacional por ejemplo si, si, siempre siempre o sea que se busca de otra manera contratar este personal de manera directa exactamente ahí este es un dato de del INES sería conveniente que lo revisara porque cuando uno mira la red no está muy lejos de ser eso el ingreso el contrato de microempresas de empresas unipersonales en algunos municipios estoy hablando de Aiguá de Piriápolis de Gregorias Nare de Pan de Azúcar cuando uno ve aparte lo conoce gente con nombre con apellido militantes del partido nacional este salta grande un poroto de Maldanó y cuando uno de esos da todo nos impresiona porque no tiene que ver con la realidad de acá ahí Antía está armando con los cargos de confianza con este mecanismo de subrogación y con la base social de contratos de pequeñas y medianas empresas y personales la base social y política para su sucesión y aprovechando los 21 votos que tiene está hipotecando a Maldonado con el objetivo de pelear la próxima intendencia y creo que la rendición de cuenta que hizo pública y que ahora publicó un libro que no lo he visto todavía pero dice que de muy alta calidad creo que también es una señal de datos que quizá nosotros no manejamos en la izquierda pero que a partido nacional le va a costar el recambio de liderazgos y que tiene un problema principal y su principal referente actual es Rodrigo Blas el senador Rodrigo Blas en la última elección municipal departamental el hueco hacia el partido nacional y hacia Antíaz fue para evitar que Rodrigo Blas ganara Rodrigo Blas es la principal figura pero el talón de Aquiles del partido nacional y dentro de la fila y la ingeniería de Antidad no aparecen los sucesores con naturalidad bueno ahí estás tratando varios temas por algo a lo que queríamos llegar justamente a las próximas elecciones departamentales porque se maneja esto de que tú podrías volver a presentarte para una tercera gestión en frente de la intendencia bueno cómo es esto por qué la idea de volver a competir yo no lo tengo resuelto porque yo he manifestado que se mezcla me es más difícil no ser candidato ¿qué quiere decir que te es más difícil no ser candidato? que me es muy difícil la batalla de toda época hay una demanda de un sector por lo menos de la sociedad y que tengo que participar de la batalla y no comprendería de la batalla electoral no comprendería de que yo creo que estoy en una etapa de retiro y de repliegue cosa que vengo manifestando desde que cerré el ciclo electoral en el 2020 con la derrota trepitosa que sufrimos de Maldonado y que era necesario ese cambio generacional que está naciendo pero que aún no se ha desarrollado y hay una demanda que tengo que hacer un ciclo nuevo pero te gustaría no quiere decir que la gente no vote para ganar pero más allá del pedido más allá del pedido Oscar a vos te gustaría estar de vuelta al frente de la intendencia perdón previo a la elección departamental donde hay me parece una gran preocupación en el interior lo que estamos como decimos los Frente Ampli que tenemos que ganar el gobierno nacional en octubre y que tenemos que dar el resto para asegurar la mayoría parlamentaria y aproximarnos a ella el primer desafío es lograr una gran votación en la interna como dice Fernando Pereira que nos reclama y nos estimula a esa cuestión sería tener lista marcar la cancha generar condiciones de una movición de miles de frenteamplistas de hombres y mujeres generar un nuevo nivel de entusiasmo y disputarse la primera fuerza como lo fuimos desde el 99 en adelante situación que perdimos en el 2019 como primera fuerza del departamento de Maldonado el Frente Ampli si el Frente Ampli gana la elección nacional y Maldonado recupera su sitial de primera fuerza del Frente Ampli yo creo que el Frente Ampli está en condiciones de competir y no alcanza con que el Flaco de los Santos sea candidato se necesitan otros candidatos porque hay otras visiones y porque el Flaco no es un líder es un referente de un sector de la sociedad y llegado ese momento y con el triunfo yo creo que podemos llegar a entusiasmarnos de dar esa batalla yo la del 2020 sabiendo que perdíamos la di con mucho entusiasmo la disfruté mucho y me sentí bien saliendo a pelear el balotaje al otro día de haber sido derrotado en octubre y disfruté la campaña porque en esos momentos uno siente que tiene que estar y ahora que pensaba retirarme el otro día hace unos meses empecé a pensar en esa frase del poema que deseó Pablo Vázquez en la Teja cuando le fuimos a hacer el homenaje no termina aunque el frío queme y lo que me di cuenta es que Tabaré no le estaba hablando a otro que yo creía él no le estaba hablando a todo y también a mí y que de alguna forma el repliego mío podía ser una señal de derrota y ya me he tenido que hacer cargo de varias derrotas y contribuiré en lo que sea al triunfo no estoy definido de ser candidato fue una cosa que en su momento me entusiasmó en la intendencia y me encantaría haber vuelto en su momento eso no se dio por la clara decisión popular que hay que leer y procesar con mucha humildad y en ese mismo sentido quizás sea necesario que vuelva pero no lo tengo decidido y no es un problema de ganas personales el Frente Amplio tiene que definir si como en elecciones anteriores se va a precambiar para la interna en mayo del año que viene cuánto van a ser los candidatos porque sería buena una competencia interna dentro de la intendencia de Maldonado en el Frente Amplio se necesita se necesita primero porque hay corriente de opinión distinta son legítimas el Frente Amplio está actuando con unidad de acción como hace años no actuaba en la Junta y hay un vínculo muy fuerte de la bancada con la mesa política del Frente Amplio yo no participo con la detritura pero cuando uno ve los procesos se da cuenta que el Frente Amplio comenzamos a madurar a partir de las derrotas y en el proceso de autocrítica estamos modificando nuestras prácticas ese debate de varias precandidaturas fortalece el Frente Amplio se puede primero no somos un partido único somos una coalición tenemos el concepto del movimiento que se manifiesta de distintas formas pero hay preferencias distintas el Flaco de los Santos no es la figura única del Frente Amplio lejos está de serla me he sentido muy refugiado después del archivo de las causas abrigado arropado por el Frente Amplio y ese afecto lo he sentido compañeros que me han votado pero compañeros que en el Frente Amplio no me votarían y sienten ese afecto como yo siento por ellos y luego hay otras figuras que tienen que emerger yo ya tengo 63 años en el 2025 los tiempos se acortan y lo que he tratado de estimular el recambio que nacional se está dando y hay que ayudarlo a que siga madurando lo que no podemos evitarlo y taparlo ahora que es un momento importante movilización para el Frente Amplio para obtener el principal objetivo es ganar el gobierno nacional y peliar Maldonado Oscar entrevistado por la diaria decías que por el momento no ves que en el programa en el que trabaja el Frente Amplio figure Maldonado como una prioridad y vos decías cuando es un departamento estratégico ¿qué debería incluir el programa en ese sentido? Yo hay la discusión que estamos manteniendo en la comisión del programa del Frente Amplio y Maldonado hemos hablado con Erli con Aníbal Pérez y la Congracía no en crítica al programa del Frente Amplio el programa del Frente Amplio creo que en el sentido pero creo que ese programa imaginándonos los congresos en los que he participado va a dar las grandes directrices pero que después la fórmula después que se ponen los precandidatos y que en mayo se vote la fórmula sea cual sea los Frente Amplio del Interior tenemos que trabajar en plataformas electorales bajo el paraguas de ese programa para ver cómo se trae a tierra el programa en cada uno de los departamentos no lo digo críticamente digo que este partido se juega en el interior en los lugares que tienen fuerzas de desarrollo de izquierda con capacidad crítica de elaboración de propuestas que encuadren dentro del programa deben aportarla al Frente Amplio y no creo que pueda ser en el programa sino en la plataforma electoral que se elabore para que la fórmula cuando venga cada departamento vincula el departamento de una región con los ejes de desarrollo productivo pensado para sí de políticas de inclusión del manejo del territorio los temas ambientales los temas de formación para el mundo que se viene del cambio del trabajo y también para la discusión del rol del Estado como un elemento de palanca para el desarrollo y si en el interior nos ponemos a trabajar con esa cabeza aparte de discutir que más en los candidatos y priorizamos acuerdos políticos en ese sentido yo creo que aquella victoria que se terminó de construir en el 2014 en el interior donde hizo la diferencia porque un interior que Andrés ya era primera fuerza lo volvemos podemos volver a reproducir si la discusión queda exclusivamente en pensar que un candidato nos va a salvar la lesión el Frente Amplio no tiene posibilidades de ganar y si el programa son solo títulos que repite la fórmula y le repetimos nosotros los militantes y no logramos encuadrar ese programa en cómo se aplica en el departamento no flaco favor le estaríamos haciendo la posibilidad de un triunfo del Frente Amplio que yo creo es posible conseguir ahora Oscar esto que vos señalás de no ser una prioridad o un departamento estratégico dentro del plan no va en la misma línea que vos criticás del gobierno nacional de que Maldonado no es una prioridad no el Frente Amplio estuvo primero el Frente Amplio trató a los departamentos en igualdad de condiciones y yo voy a seguir reivindicando eso en función de la población el inverso del PBI la necesidad básica en siete fiestas y la extensión del territorio en términos de la distribución de recursos centrales del Congreso Intendente pero en Maldonado en los gobiernos del del Frente Amplio en los tres gobiernos fue donde más se invirtió en vivienda por ejemplo este gobierno no ha hecho ninguna vivienda a nivel nacional en cinco años o puede ser cotado con las manos con los dedos de las dos manos cuando hablo de saneamiento de esa gran majestuosa impresionante que permitió el desarrollo posterior porque si no colapsaría Punxelete y Maldonado estoy hablando de la inversión de 140 millones de dólares que se realizaron a través de la tarifa 9 y con recursos y créditos nacionales que el gobierno del Frente Amplio buscó una forma moderna en esa unidad de sección desconcentrada de la UGB para gestionar una forma distinta cuando el Partido Nacional y el Partido Popular estaban a favor de la privatización recordemos que hubo un plebiscito en el 2004 bueno el gobierno del doctor de calle eliminó los recursos se llevó los recursos de Maldonado invirtió un peso la planta de saneamiento para su catacolazando la de San Carlos también se necesita extender las redes de agua y saneamiento por un gran desarrollo urbano de población que viene a instalarse perdón en la periferia de la ciudad y y y y no tiene comparación con lo que hizo el Frente Amplio los partidos tradicionales tuvieron décadas sin invertir en saneamiento y el Frente Amplio en diseño hizo lo que hicieron décadas los partidos tradicionales y ahora la calle vuelve a reproducir modelos de antes el Frente Amplio no invierte nada cuando yo hablo de que Maldonado es prioritario no lo hablo es prioritario sobre otros departamentos lo que tenemos que saber es que el crecimiento de sectores de pobreza en la primera infancia necesita de centros CAIR necesita de sistemas cuidados y yo estoy seguro que los problemas de pobreza más dura el núcleo más duro que genera problemas de violencia de falta de la aplicación del conjunto de los derechos humanos de la seguridad asociada a los temas de convivencia están en los cinturones de pobreza de Montevideo Caneloni y Maldonado después de Chueco Barrio decía que existe una dispersión de la pobreza que no puede considerarse asentamiento porque no son concentraciones pero que en el interior muchas casas son de bloque pelado o de adobe sin saneamiento sin pozo negro en condiciones infrahumanas donde el Frente Amplio ha invertido mucho pero falta mucho por hacer y está claro que las políticas sociales de inclusión de equidad de protección de la primera infancia donde bajamos la pobreza en la misma y ahora ha subido tiene una nueva realidad de manifestación la gente en situación de cárcel con problemas alimentares adicciones donde nuestras políticas sociales tuvieron un techo el techo de la realidad y en estos cinco años se ha agravado esa situación entonces el pensar alternativas para esta nueva realidad fruto del recorte de la inversión pública del Estado en esta materia que criticaba mucho las transferencias económicas pero que es lo único que ha hecho y atender con políticas multisectoriales no solo para que la gente se alimente y ese niño niña que tiene que consumir proteína no consuma solo alimentos secos porque mañana no estará en condiciones de poder aprender hablen de utilizar algún instrumento del Estado y la georreferenciación de la pobreza porque la pobreza se sabe mucho no sabemos de los ricos y quienes se llevaron los miles de millones de dólares de importación y los mandaron para afuera en la inmensa mayoría por el sistema financiero como esa nueva generación de política se aplica con políticas multimodales que participa en varios ministerios y creo que el programa lo está borrando correctamente porque no trata el Ministerio de Desarrollo habla de políticas sociales que incorpora el OPP al MIGA a las intendencias del Ministerio de Economía al Ministerio de Vivienda que hay soluciones que no se puedan tomar y ese camino me entusiasma para discutir política en profundidad y una política superadora de nuestro gobierno Oscar de los Santos muchísimas gracias por estos minutos aquí y nada que perder no, gracias a ustedes un gusto que tengan un buen día lo mismo muchas gracias gracias